Y bueno chicos aquí estamos en un nuevo videito para Clash of Clans en este canal de Shadow GT Y pues bueno en esta ocasión tenemos pues como título del video Que mejorar en mi nuevo ayuntamiento de nivel 13 Bueno lo tenemos a nivel 12, lo vamos a mejorar ahorita con gemas Y lo vamos a poner a nivel 13 en un inicio Y pues bueno ustedes pueden darse cuenta que los muros obviamente no son de ayuntamiento de nivel 12 al máximo Pero es una aldea que se ha sacrificado demasiado en donaciones Y no pienso quedarme mucho tiempo ahí Todos, todos, todos excepto esta bomba que está por aquí Pero todo lo demás es al máximo de nivel 12 Defensas, tropas, reyes, etc Así que pues bueno considero que es momento de que ya la subamos a nivel 13 Y pues bueno a continuación vamos a ver que es lo que tenemos que mejorar de manera inmediata Que es lo que más surge en un ayuntamiento de nivel 13 Así que como en cualquier otro tipo de ayuntamiento chicos Lo que vamos a hacer es mejorar lo que es el laboratorio Es parte fundamental, claro hasta donde nos den los recursos El laboratorio, lo que son los cuarteles Porque si nosotros tenemos las nuevas tropas Y tenemos desbloqueado lo que es el nuevo laboratorio Pues evidentemente que tú te vas a poder lanzar en un ataque Usando el hechizo de potenciador de tropas Así que este vas a poder atacar al máximo Por lo menos con tropas de ayuntamiento de nivel 13 al máximo Y pues bueno eso es muy importante Atacar al máximo y defender al máximo Hay que defender con las defensas que más Que mejor te sirvan y que pesen menos Y otra de las cosas en defensa que debes de mejorar Son los cohetes de defensa Y estarían quedando de este diseño más o menos Hay que mejorarlos pronto Porque no pesan en tu equilibrio de la aldea en las guerras Y defienden de los antiaéreos Después de las defensas Lo menos pesado y que también te ayuda Tanto en terrestres como en aéreos Son las torres de arqueras Así que las torres de arqueras quedan así Y hay que mejorarlas pronto carnal No mejores lo que son los cañones todavía Ese es mi punto de vista Porque nada más defienden de terrestres Es decir, si tienen un fuerte daño Pero defienden nada más terrestres Cuartel, lo que es el taller de asedio También hay que mejorarlo pronto Son cosas importantísimas Para que desbloquees los siguientes niveles De tropas o de máquinas Y que más, que más Ya dije de los cuarteles Tanto cuartel de asedio oscuro Como el cuartel normal Es importantísimo e imprescindible Y por ejemplo Tenemos aquí lo que es el castillo También es indispensable Que lo mejores pronto Para que ataques como un ayuntamiento De nivel 13 al máximo Así que esas cosas son Factor importante Para que puedas atacar al máximo Y defiendas lo más fuerte posible Pero sin pesar En cuanto al equilibrio de tu aldea Así que pues bueno Ya sin más vamos a darle Tenemos al ayuntamiento de nivel 12 Vamos a pasar al ayuntamiento de nivel 13 Gemeamos Bien papis Tenemos por ahí ya Dice que por ahí te dan Potenciador de más 5 O bueno Prácticamente va a subir tus reyes Al máximo durante 5 días Las tropas también van a estar Durante 5 días Los potenciadores de recursos Van a estar al máximo O sea van a estar trabajando Y pues bueno Bono estelar de 5 Ah bueno Tenemos ya lo del ayuntamiento De nivel 13 Nivel 1 No lo vamos a mejorar A nivel 2 Porque 1 Pesa mucho Y 2 Es importante que avancemos Con lo que son Las cosas que les había dicho En un inicio Primero mejoramos lo que es El laboratorio Bien lo mejoramos Y rápido carnalitos Hay que sacarlo Bien ya lo sacamos Si ustedes se fijan Mi Mi desarrollo Mi avance Mi mejoramiento De la tropa De super esbirro O perdón De esbirro No se vio afectada Porque gracias a la nueva actualización Tu ya puedes mejorar Tu laboratorio Y sigue trabajando La tropa que tengas Adentro Eso era una actualización De cajón Y super necesaria Dijimos que la siguiente tropa Que teníamos que mejorar O que teníamos que avanzar Eran los cuarteles Pero este ya no se puede mejorar Sin embargo Este Ok Ok Como Ya no se puede mejorar Nada carnal A ver por ejemplo Tenemos Si es que ya tenemos Todas las tropas Increíble Increíble Así que Que más Por ejemplo Nos vamos para esta parte Acá de las defensas Eso Es importantísimo Ya tener la nueva Este Luchadora Y bueno Ya la tenemos A nivel 6 En realidad está a nivel 1 Pero te dan 5 niveles Así que Allí está Que más En defensas Ni loco Ponemos las catapultas Sería muy pesada Nuestra aldea Estas cosas no pesan Y ayudan bastante Así que Todas las trampas Hay que ponerlas Carnalitos Hay que ponerlas Sin dudar Y luego las acomodamos Bien como debe de ser Tenemos por acá Lo que son Las bombas Vamos a ponerlas Por allí Que más Que más hay que poner Defensas Bueno Creo que es todo La máquina de asedio Si se puede mejorar Así que Pues bueno Vamos a mejorarla No hay nada más Que mejorar Que será más importante A ver Que desbloquea Híjole Siento que eso Puede esperar Y lo que tendríamos Que desbloquear Ambas son con Elixir rosa Ay Diosito Santo Que es lo que primero Tendríamos que desbloquear Bueno No lo sé Lo que sí sé Es que esa reina Pide a gritos Que la mejoramos Chicos Y la vamos A mejorar Así que Pues bueno La mejoramos A ver Pero por qué la reina Bueno Porque te permite Hacer una caminata Porque es imprescindible Tú vas a decir Usa el martillo aquí Pero no Porque nada más Me estaré ahorrando 104 mil De gotas Delixir oscuro Y acá me estoy ahorrando 200 mil Gotas delixir oscuro Así que Por supuesto Que nos vamos a ir Con Y acá por ejemplo Pues sí Igual Es muy importante El centinela Pero se consigue Mucho más fácil El rosa Que el oscuro Así que vamos Con la reina La mejoramos A nivel ¿Qué? Bueno El siguiente nivel Pues Y este Vamos a ver Si podemos Comprar Más Libros De reyes Por supuesto Que sí Y la volvemos A mejorar Vean eso Qué interesante Qué chulo Cuánto elixir Nos hemos ahorrado 400 mil Más de 400 mil Delixir oscuro Nos hemos ahorrado Con esa mejora De dos niveles De reina Así que Pues bueno Qué más A ver Tenemos por acá Esta tropa La voy a sacar En este video No va a poder Quedar No va a poder ser Pero la vamos a sacar Y obviamente Las tropas oscuras Hay que retirarlas Estamos en un ayuntamiento De nivel 13 Y urge Como ayuntamiento De nivel 13 Urge Que mejore Esos lanzarrocas Que mejore Los montas Para hacer caminatas De la reina Así que Este Eso es Rapidísimo Tiene que ser pronto Pero ocupamos Que salgan esos Esbir No vamos a gastar Un libro En ellos Porque nada más Les quedan Tres días Qué más El Este Sí Definitivamente El castillo Del clan Pero Pero A ver Qué libros Ah Pero creo que Teníamos un libro Por acá Sí El libro De construcción Papá Papaya De Celaya Mejoramos Y toma la papá Y sacamos Con el martillo Y toma la papá Y por fin Tenemos Lo que es Castillo de clan De nivel 13 Al máximo Romano Y ya podemos pedir Qué Cinco tropas más Cinco tropas más Así que ya está Y pedimos Y así es como luce Así es como se ve Y qué más Qué más Qué más Qué más Que ya tenemos Por ahí Que es importante Y totalmente Necesario Mejorar Bueno Tenemos lo que son Esta nueva Este El nuevo cuartel De asedio Es importantísimo Que lo desbloqueemos Campamentos También por supuesto Pero Obviamente Quien tiene Cuatro martillos Para mejorar Campamentos Para poder atacar Al máximo Pocas personas Así que Eso puede esperar Por lo pronto Aquí lo que urge Es que tú tengas Un buen ataque Y pues bueno Si te sobra Elixir Pues sí Vete para allá Y mejoras los campamentos Pero por lo pronto No tengo con qué Es cierto Es cierto A ver Por ejemplo A ver Con esta Con este martillo De construcción Qué puedo mejorar Obviamente Tiene que ser Un edificio Podría ser Este taller De asedio Podría ser Un campamento A ver El campamento Tarda 12 días Y el cuartel de asedio Tarda 11 días Y 12 días Uno cuesta 12 millones Sí 12 millones Y el otro cuesta Menos de 12 millones Creo Parece ser Que el campamento Es la mejor opción Sin embargo No puede estar Sin máquinas Así que creo Que por el momento Voy a quedar Con lo que son Las Bueno también recuerden Que los cohetes Hay que mejorarlos Pero no No es el momento ¿Sale? Así que Por lo pronto No nos preocupa eso Tenemos piedra oscura Así que urge Que nos gastemos 244 mil Delixir oscuro Para utilizar Lo que es la piedra oscura Y papaya de celaya Tenemos todavía Otra piedra oscura Por acá Si no me equivoco Y hermanos Uy no 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 tenemos Pero bueno Este Yo es la misma Es la que había agarrado Así que para que me emociono No crack Este Y pues bueno Vamos a utilizarla Y subir otro nivel De la reina Para mi es importantísimo Que la reina Este al máximo Lo antes posible Por ejemplo Quiero que vean Mi ayuntamiento De nivel 14 Quiero que vean Como mi reina Le hace falta Un único nivel Pero ahorita No tengo constructores libres Pero ya la puedo poner Al máximo Y tengo libro de rey Para sacarla Y para mi Eso es importantísimo Después de ella Creo que es imprescindible Que tenga yo Al sentinela Al máximo Y al mismo tiempo Sacar a la gladiadora Al máximo Por lo pronto Creo que puede esperar Todo eso Sigo con las dudas De si lo que es el cuartel O los campamentos No sé qué hacer Lo voy a dejar Para otro video Por lo pronto Recuerden que lo más importante Es en defensa Cohetes y torres No pesan Y ayudan muchísimo Y en ataque Lo que son los cuarteles Los campamentos El laboratorio Y el castillo del clan Eso sería Prácticamente todo Así que yo sin más Me estoy despidiendo Espero que les haya gustado El video Si te gustó Si es así Dame un like Y regálame un comentario Que es lo que haces tú Que es lo que mejoras Primero en tu ayuntamiento Al ser nuevecito Por lo pronto Me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao